¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Siempre el saludo, le agradezco mucho su compañía y bueno, como ya había prometido, pues hoy me encuentro en un segundo programa con este gran cubano economista, un liberal por excelencia, mi queridísimo Armando Rivas, viene directamente desde Argentina. Muchas gracias por quedarse aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Armando Rivas. Y por el placer de mirarla. Ay, pues muchísimas gracias. ¡Qué honor! Armando, usted es un investigador apasionado de la historia del crecimiento económico y su vinculación con la limitación del poder político y el respeto por los derechos de las minorías en Argentina y en el mundo. También es un fervoroso estudioso del crecimiento genuino de la riqueza en distintos países mediante la producción. Es un defensor de la tolerancia y el equilibrio de las relaciones humanas. Y voy a comenzar citando una de sus frases lapidarias que dice, y quiero que usted me la explique, educar en el marxismo es como amamantar con alcohol. ¡Qué fuerte! ¿Qué quiere decir eso? A ver. Que traumatizan al individuo al nacer. Quiere decir que, bueno, yo, sabe que yo nací irremediablemente y sin derecho a escoger dentro del sistema castrista en Cuba. Yo nunca pude ni siquiera pedir que poder votar por un distinto dirigente. ¿Quiere decir que yo estoy traumatizada? No, 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 porque puede ser que lo hayas aprendido después. Porque la ignorancia que hay en el mundo con respecto a por qué vivimos en el mundo en que vivimos es algo insólito. Y parte de confundir, que por eso lo escribí en el libro mío, La falacia de la civilización occidental. Claro. Rápidamente, este es el más reciente libro de Armando Rivas, La falacia de la civilización occidental. Y que se puede comprar acá en Books and Books. Se puede comprar en Books and Books. Y está en internet también. Está también en Amazon. En Amazon, porque sabe que muchos cubanos nos ven dentro de Cuba y también alrededor del mundo. Lamentablemente, en los últimos 60 años hemos visto cómo los cubanos hemos tenido que irnos a cualquier parte del mundo. Hay un cubano en cualquier esquina del mundo, literalmente, porque hemos tenido que salir huyendo del comunismo castrista. Pero lo que el mundo ignora fueron las ideas que lo cambiaron. Y no solamente eso, sino que se ha logrado que la demagogia impere para descalificar las ideas que cambiaron al mundo y que nos permiten vivir hoy como vivimos. Que si usted le hubiera dicho esto hace 200 años, que se podía vivir así como vivimos nosotros, estaría... El mundo vivió sin electricidad 5.000 años. No. Este... Sin autos, sin aviones, sin televisión. Bueno, pero la evolución siempre se evoluciona, ¿no? No. Si fuera así, el mundo vivió 5.000 años como vivía Jesucristo. Cuando digo que vivía como vivía Jesucristo es precisamente porque no se vivía bien. Y hoy no estamos entonces agradeciendo suficiente. No solamente no lo agradecemos, lo tomamos por dado y lo criticamos al sistema que produjo ese esquema. Y esto es algo que está vigente porque la demagogia impera en el mundo por siglos. Tan así que la describió Aristóteles hace 2.500 años. El derecho a votar es importante, pero eso no significa que se puede dar un poder absoluto. Y eso fue el cambio que hubo en los Estados Unidos porque otra de las cosas que quiero rescatar es que esto no fue un problema de la cultura de los anglosajones. Y la prueba es que cuando Hume escribió acerca de los ingleses, dijo, los ingleses en aquella época, como los esclavos del este, estaban tan sometidos que admiraban la tiranía que se ejercía sobre ellos y a su costa. Así que los ingleses fueron los que primero cambiaron cuando empezó el sistema que no nos lo enseñan a nadie, que fue la Glorious Revolution de 1688. Al contrario, nos enseñan la revolución francesa, que fue el origen del totalitarismo y no la vendieron como el origen de la libertad. Así lo han hecho, sí. Y eso, hay una frase de Kuznets, que yo la rescato, que dice, que me parece, no de Kuznets, no, de Peter Drucker. Y la tiene ahí, usted tiene todas las frases ahí que va coleccionando de los grandes filósofos y grandes analistas y grandes estadistas a lo largo de la historia. Porque las ideas fueron las que cambiaron el mundo, porque primero hay que tener las ideas y después la implementación. Pero, como dijo Seneca, para el que no sabe dónde va, no hay viento favorable. Y yo digo, y para el que no sabe dónde está y por qué está, difícilmente sepa dónde quiere ir. Hoy, la China es un caso insólito. Se dicen comunistas, pero ¿por qué va el 40% de la inversión extranjera va a la China? Porque respetan el derecho a propiedad. Si hicieran como Marx, que te quería destruir la propiedad y fueran comunistas en esa materia, la China no estaría creciendo al 6%. Hoy, los que no crecen son los europeos, ¿no? Porque cuando, y ya creo que lo dije, cuando el gasto público se acerca al 50, el gasto público en Francia es el 57% del Producto Bruto. Se está actualmente violando el derecho a propiedad. Y esta es la situación que está viviendo el mundo, porque hoy lo importante es votar a favor de los pobres, ¿no? Y crean más pobres. Exacto. ¿Cuál es la solución para ayudar a mejorar las vidas de las personas de más bajos recursos alrededor del mundo? Sabemos que todavía hay muchos países donde las personas viven muy mal. Sí, pero lo principal es saber cuál es el sistema que lo permitió arreglar eso. Exacto. ¿Cuál es el sistema? Explíqueme eso detalladamente. Bueno, mira, esta cosa que parece una contradicción. A los Estados Unidos lo llaman imperialistas. Pero si abren la frontera no cabe el mundo en los Estados Unidos. ¿Cómo se explica? Porque todo el mundo sabe que aquí se vive mejor. ¿Y por qué se vive mejor? No porque le regalan la plata a la gente. No. Esta es la idea. Muchas personas que están viniendo a Estados Unidos. Pero una de las cosas que me preocupa en los Estados Unidos hoy es que haya candidatos a presidente en los Estados Unidos que se autoconsideran socialistas. Sí, se llaman socialistas democráticos. Así se llaman ellos. Sí, sí, sí. Bueno, el socialismo por definición es la violación de la constitución americana. Esta es... Y esto lo tendría que saber Trump. ¿Por qué? Explíquenos entonces. ¿Por qué es una violación de la constitución americana? Porque el socialismo está en contra de la propiedad privada. Esta es... Que se viola nada más que con el nivel de los impuestos. Esta es la idea. Y si toma a Marx, Marx quería eliminar la propiedad privada. Es más, decía que si se eliminaba la propiedad privada, se eliminaba la desigualdad en el mundo. Bueno, mira el caso de Cuba. Sí, por eso. ¿Cómo usted definiría la situación de Cuba de los últimos 60 años? La desgracia del universo. Por eso, porque... Porque... Este... Y que fue entregada... Cuba fue entregada a Rusia por Kennedy, lamentablemente. Cuando pactó con Khrushchev entregar a Cuba a la órbita soviética en la crisis de los misiles. Esto... Para mí es imperdonable, porque como dijo Martí, que creo que ya lo he citado, ver cometer un crimen en calma es cometerlo. Y ahora Obama hasta pactó con Raúl también. Y la cantidad de gente que mataron los castros cuando llegaron a Cuba. Sí. Y el miedo con que se vivió en Cuba en esa época. Y se vive. Y se vive. Sí, sembró el miedo y así ha sido, así se ha mantenido durante 60 años. Lo sembró llegando y así lo ha mantenido. Y sí, hizo caso de Maquiavelo que había dicho, el príncipe no puede controlar el amor, pero sí el miedo. Así es. Ahora, usted ha sido crítico con los Estados Unidos en este sentido, diciendo que es un error llamarle liberales a los socialistas y conservadores a los liberales. Hablemos de esto. Pues sí, porque el socialismo y el liberalismo son dos filosofías políticas antitéticas. Y además de esto, el llamarle conservador a los liberales es darle la gracia a la izquierda, porque el que es conservador es porque tiene algo que conservar. Y ellos están a favor de los que no tienen. Y esta es la gran mentira del mundo, de quién está a favor de los pobres y quién está a favor de los ricos. Hoy, inclusive la denominación de izquierda y derecha es otra falacia que tiene el problema de que dejó de ser una descripción para convertirse en una calificación. La izquierda son buenos porque están a favor de los pobres. Y la derecha son unos cretinos porque están a favor de los ricos. Pero, ¿en realidad es así? No es así. A ver, vamos a aclarar. Porque la riqueza la crea el individuo. Y hay una frase que yo rescato. Bueno, la idea de Adam Smith, que puso en práctica al principio del derecho del hombre a la búsqueda de la propia felicidad. En su llamada, Adam Smith dijo, la mano invisible. Dijo, él, en la persecución de su propio interés, beneficia más eficientemente a la sociedad que aquellos que pretenden actuar por el bien público. Nunca he visto mucho bien público hecho por aquellos que pretenden actuar por el bien público. Esta fue una idea fundamental y esto curiosamente lo reconoció el Papa León XIII en la Red Unnovaron, donde dijo, Empeñense los socialistas por la igualdad, ignorando que es la naturaleza la que hizo a los hombres distintos, con distintos intelectos, capacidades, fuerzas. Y esto hace a la diferencia de la riqueza individual, pero beneficia a la sociedad. O sea, aceptó el principio de Adam Smith. Pero lamentablemente eso no está vigente. Inclusive la iglesia dio marcha atrás con todo este tema. Y hoy el Papa está en contra de esta idea. Cree que a los pobres hay que convertirlos en algo. No. Yo no digo que no haya necesidad de ayudarlos en alguna cosa, pero hay la única forma de corregir la situación es cambiar el sistema. Y por eso a los Estados Unidos vienen todos los pobres del mundo para tratar de... Y aquí encuentran oportunidades. Y aquí encuentran oportunidades. No es darles una cajita, como hacen estos sistemas, que dan una cajita, sino es darles las herramientas y las oportunidades para poder echar para adelante, como decimos los cubanos. Y uno no puede evitar quiénes son los que generan la riqueza. No todos tenemos... Yo no tengo capacidad de generar riqueza. Lo admito. No, entonces hay gente que tiene esa capacidad. Sí, bueno, pero cada cual es lo que hace. El asunto es tener oportunidades y la libertad para hacerlo. Y bueno, por eso, esa es la idea. Ningún ser humano es igual. Hay talentos distintos para cada uno. Del derecho a la búsqueda de la propia felicidad. Claro. Y el socialismo implica la violación de estos derechos, per se. Por más que sea democrático, que quiere decir que la gente lo vota, eso no cambia la situación. Europa hace 10 años que no crece. Ahora, hablando sobre Europa y sobre el término socialismo, hemos escuchado, ahora que se habla tanto de lo que es el término del socialismo, lo que es esta palabra, que si el socialismo europeo, que el socialismo democrático, que el socialismo del siglo XXI, el socialismo de tantos tipos de socialismo, ¿cómo podemos encontrar realmente lo que es las diferencias entre uno y otro si las hay? ¿Cómo se explica? No, el socialismo es la misma mentira llamada de manera diferente. La idea es, yo digo que el socialismo fue la denominación que le dio el iluminismo a la demagogía, que es cuando se trata democráticamente de conseguir el voto de la gente y los que se hacen ricos son los que manejan el poder político y no son los que generan riqueza. Por lo tanto, el país se empobrece, que es lo que está pasando, bueno, en Cuba ni qué decir, y en Venezuela cómo ha caído la economía. Y en Europa lo que pasa es que tuvieron la suerte de perder la guerra. Expliquemos bien eso. A ver, ¿cómo es que tuvieron la suerte de perder la guerra? Bueno, porque se dio un fenómeno inédito en la historia. Los que perdieron la guerra, los países que perdieron la guerra, ganaron la libertad. Y como dijo Tocqueville, que creo que ya lo dije, la riqueza no es producto de la fertilidad de la tierra, sino de la riqueza de los habitantes. Digo, de la libertad de los habitantes. Sin libertad no hay creación de riqueza. No, porque nadie crea riqueza para el otro. Pero el comercio, que es la alternativa a la guerra, que es una situación que está viviendo hoy el mundo, porque durante siglos, inclusive, los europeos lo que hacían era matarse entre ellos. Y era así a través de la historia, y así llegó la Segunda Guerra Mundial también. Que por suerte existieron los Estados Unidos y ganaron la Segunda Guerra Mundial. Y además aceptaron el tema de lo que había dicho Hume, de que la riqueza de tu vecino no te perjudica, sino que te... Y por eso los americanos terminan la guerra e hicieron el Plan Marshall. Ahora, cuando hablamos del modelo nórdico, ¿es esto un modelo socialista? Porque hay confusión en esos términos, ¿no? Sí, porque es un modelo socialista, pero se estaba muriendo de hambre hasta que descubrieron que el Mar del Norte tenía petróleo. Y eso lo salvó bastante de la... Porque el sistema socialista... Nadie crea riqueza para el otro. Es consecuencia... Y eso es ahora mismo, en esos países europeos, ¿qué es lo que existe realmente? El socialismo democrático. No hay forma de ganar una elección en Europa si no se es socialista. Son socialistas democráticos, con nombres distintos, pero en el fondo es la misma cosa. Y ahora tienen otro problema, que es la ruptura por el tema del euro. Porque nadie puede tener una moneda común donde no hay políticas fiscales y monetarias comunes. Y lo único que se beneficia del euro en Europa, ¿sabe quién es? ¿Quién? ¿Los alemanes? Los alemanes. Porque... Que se han desarrollado muchísimo, realmente. Porque el euro era el marco. Y ahora no se puede. Y esto lo han escrito también a otros autores, como Zacarías, en Foreign Affairs. Ahora, Armando, como decía en el programa anterior sobre su vida, además de esta exitosa carrera que usted ha desarrollado a lo largo de toda su existencia y de la enciclopedia que realmente es. Usted es una enciclopedia andante de tanto que sabe y tanto conoce y tanto recuerda. Pues usted también recita poemas. Y antes de comenzar el programa, bueno, pues me recitó algunas cosas. Así es que los invito a que veamos ese fragmento de esta faceta de este gran cubano. Armando, yo he parado nuestra conversación, estamos a punto de ir a grabar el programa y he tenido que pedir que por favor nos graben porque usted me estaba recitando uno de sus poemas y yo creo que bien vale la pena que lo grabemos para compartirlo con todo el público. Así es que por favor, Armando, continúe ahora recitando. Un destello de luz en mi camino, de sombras tantas veces desbordado, resplandece en mi cielo deslumbrado y así he vuelto a creer en mi destino. Yo sé bien que en su paso por la vida el alma también vive de ilusiones, soportando estoicamente decepciones y se aferra a la imagen más querida. Cuántas penas me aguardan todavía en la lid de soñar en mis andanzas, si estoy solo luchando cada día, esperando vencer las acechanzas. Soy feliz de reencontrar la poesía, de vivir otra vez con esperanza. ¡Qué belleza! Pero usted además de economista y de toda esa carrera de analista, bueno pues qué bien que escribe poemas y sé que pronto se publicará su primer libro de poemas, de los poemas que ha escrito a lo largo de su vida. Usted tiene muchos libros publicados pero nunca de poemas y pronto podremos leer todos sus poemas, Armando. A ver, recíteme otro por favor. El silencio se derrama por la casa solitaria, las sombras la acompañan, los recuerdos quedan y palpitan al amparo del desvelo. Todo es igual y es tan distinto. El ayer está presente y un mañana de ausencias embudece. Agotado está el manantial de la esperanza, la duda de la vida domeña la angustia de la muerte y el fin se nos parece como un choque de dos nadas. Ríos de entusiasmo, cataratas de ilusiones, por más ya desaparecen y que queda, solo un duelo del silencio y de la sombra. Muchísimas gracias Armando por este momento que hemos compartido con todos y bueno pues ahora esto lo vamos a insertar en nuestro programa para que todos vean. ¿Puedo decir una sola cosa más? Claro. ¿Sabe lo que es la poesía? ¿Qué es? La emoción que generan las mujeres y los hombres las escribimos. ¡Qué bello! Ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno pues muchísimas gracias Armando Rivas, de verdad. Muchas gracias por estos dos programas maravillosos con tanta historia, tanto análisis inteligente y tanta información de verdad que ha sido un honor. Antes de irnos yo quiero terminar el programa con un mensaje suyo a los cubanos en Cuba. que hay que aprender a donde hay que ir para que el viento sea favorable. Mientras se crea que el sistema socialista no importa si se hace democráticamente o por supuesto peor es no tener democracia. No, pero la democracia no es la que resuelve el problema, el sistema es ético y político y hay que aprender el sistema que cambió al mundo y que fueron los ingleses y los americanos. Y como digo siempre, señores, no fue por la cultura anglosajona, sino los que tomaron cuenta de cómo era el hombre. Y como repito las palabras de Madison, si los hombres fueran ángeles no haría falta el gobierno y si fueran a ser gobernados por ángeles no haría falta ningún control al gobierno. Y esto es, todavía sigue siendo el sistema que genera la riqueza, ¿no? Cuando lo único que se pide es llorar por los pobres, se crean más pobres y se enriquecen los que manejan el poder político. El sistema que funciona según usted es el liberalismo. Es el liberalismo, que hay que entenderlo claramente, que es el liberalismo que empezó con Locke en Inglaterra y la revolución gloriosa que cambió el curso de la historia con los Estados Unidos. Y la Argentina es un ejemplo de que cuando tuvo el sistema era uno de los primeros países del mundo. Muchísimas gracias, Armando Rivas. Muchas gracias y por supuesto muchas gracias a ustedes siempre. Será hasta mañana. Chao. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!